Muy queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía. A todos que la gracia de Dios y que la fuerza del Espíritu Santo les acompañe en esta celebración eucarística para asumir con alegría, con compromiso, el mensaje de la Palabra de Dios. Hoy la Palabra de Dios nos muestra cómo nosotros debemos tener el arte para la sagacidad o de la sagacidad para hacer el bien. Bien, somos muy astutos para los negocios y somos sagaces y esa misma sagacidad de la que hoy nos habla el Señor para los negocios debemos tenerla también para buscar el Reino de Dios. Les invito entonces a participar de la Eucaristía y a ser sagaces en aprovechar lo que hoy el Señor nos dice. No olvides suscribirte a nuestro canal en YouTube, darle me gusta a la Santa Misa y activar la campanita. Bienvenidos. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén, Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, ofrecemos esta Eucaristía por todas las intenciones que hay en lo más profundo de nuestro corazón y que el Señor muy bien conoce. Hay muchas cosas que necesitamos de Dios y que a veces nosotros ni nos imaginamos que nos hace falta. El Señor sí sabe y le pedimos al Señor para que viendo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida dispuesta a escuchar y celebrar la Santa Eucaristía, con ella podamos recibir cualquier beneficio para el bien de nuestra alma, para el bien de las almas, para el bien de nuestra propia salvación. Hermanos, también pidamos ahora perdón al Señor de todos nuestros pecados, las mentiras, el egoísmo, nuestra falta de fe, nuestra falta de caridad hacia el prójimo, por la soberbia, el egoísmo, pedimos perdón al Señor por nuestra viveza, quizás para los negocios, para el trabajo, pero no para las cosas de Dios. En silencio pedimos perdón de todos nuestros pecados. Y con un corazón arrepentido decimos, yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador. Ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Aumenta, Señor, en nosotros la fe, la esperanza y la caridad, para que cumplamos con amor tus mandamientos y podamos conseguir así el cielo que nos tienes prometido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, en lo personal, estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos a los otros. Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios, a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada sino de lo que Cristo me ha hecho por mi medio para la conversión de los paganos, con las palabras, acciones, con la fuerza de señales y prodigios y con el poder del Espíritu Santo. De esta manera, he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria, pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo, para no construir sobrecimientos ya puestos por otros, de acuerdo con lo que dice la Escritura, los que no habían tenido noticias de Él, lo verán, y los que no han oído de Él, lo conocerán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 97 respondemos, que todos los pueblos aclamen al Señor, que todos los pueblos aclamen al Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Que todos los pueblos aclamen al Señor. El Señor ha dado a conocer su victoria, y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Que todos los pueblos aclamen al Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Que todos los pueblos aclamen al Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, Había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar. La tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿Cuánto le debes a mi amo? El hombre le respondió, Cien barriles de aceite. El administrador le dijo, Toma tu recibo, date prisa y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿Y tú cuánto debes? Este respondió, Cien sacos de trigo. El administrador le dijo, Toma tu recibo y haz otro por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdona nuestros pecados. Amén. Oh Espíritu Santo, Amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, el bien de las almas y mi propia salvación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al programar y perfección al acabar. Amén. Queridos hermanos, lo que nos muestra hoy la palabra de Dios o lo que nos dice Jesús es que los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y quizás por eso es que el mal se hace sentir con más fuerza y presencia en la vida de muchas familias en nuestra sociedad. Cada vez sorprende más la sagacidad humana para engañar, para sacar provecho de los demás. Y hoy la parábola del administrador astuto debe despertar en cada uno de nosotros una profunda reflexión. Pero, ¿qué es lo que admira Jesús en este hombre? ¿O qué es lo que puede digamos admirar Jesús en nosotros cuando trabajamos, cuando hay un negocio y por delante y de repente somos astutos para no perder sino para ganar? Fíjese hermanos que lo que sorprende Jesús es que esa misma astucia es la que nosotros debemos tener para las cosas de Dios. Y fíjese que nosotros trabajamos o nos volvemos astutos por algo que es material, por algo que de repente sí voy a tener voy a disfrutar voy a poder entonces tenerlo para que no me haga falta nada. Pero fíjese que cuando se trabaja por el reino de Dios cuando somos astutos por las cosas de Dios entonces también estaremos trabajando por algo que de repente a diferencia de lo material perdura es eterno mientras que lo material no. Mire hermanos fíjese veamos en un colegio en una escuela cualquier institución de estudios el joven que no se preparó para un examen ¿cuál es su astucia? Pues no estudié de repente tiene la opción de decir la verdad o de repente de aprovecharse de otro para poder copiarse del examen. Esa es la astucia humana esa es la astucia por la cual nosotros de repente nos esforzamos precisamente para no perder un examen para no perder un trabajo para no perder un negocio y entonces lo que nos muestra el Señor es precisamente que somos astutos pero lo que el Señor quiere es que seamos astutos por las cosas de Dios. Si somos astutos para un negocio ¿por qué no somos astutos en rechazar el pecado? ¿por dónde debo yo desviarme para no llegar directamente al pecado? Piense ¿quién de nosotros en este momento puede ser ocasión de pecado? ¿qué astucia podemos tener nosotros para alejarnos de esa persona que de repente me está acercando a la corrupción a la mentira al egoísmo a la lujuria y a muchas cosas a derrochar lo material y por eso la palabra de Dios cuando nos habla a nosotros que sin duda Jesús se admira de la astucia de la gente para los negocios pues Jesús se admira es porque sin duda su enorme habilidad y su desborde de astucia podemos entonces hacerlo para hacer crecer en nosotros virtudes que tienen que vencer el mal y no tenemos entonces que pues llenarnos quizás de valor o de esfuerzo y sacrificio para que en nosotros surja el mal la mentira el engaño el egoísmo para lograr lo que se quiere pero cuando esa sagacidad se pone al servicio de la verdad y no de la mentira es todo lo contrario nos hace creativos nos hace hábiles para forjar el bien en los ambientes en los que nosotros nos desempeñamos y fíjese hermanos que cuando somos astutos por las cosas de Dios habrá muchas cosas que no nos van a quedar cuesta arriba que no van a ser difíciles somos expertos a lo mejor cada quien en una mentira en ser egoístas en de en actuar en contra del otro somos astutos a lo mejor en el pecado de la lujuria y fíjese que cuando nosotros somos astutos por no caer en la tentación hermanos no nos va a quedar tan difícil el trabajo de vencer el mal y por eso la invitación del Señor es a que nosotros sepamos aprender el arte de la sagacidad para hacer el bien hermanos no nos hagamos expertos en las cosas del mal no seamos astutos cuando alguien viene a pedirnos cuentas ya sé que voy a hacer voy a decir una mentira porque es que si digo la verdad la verdad puede traerme un castigo y a lo mejor hermanos creemos que la mentira nos va a aliviar el castigo y resulta que la mentira vuelvo y repito como lo he hecho muchas veces la mentira es un pañito de agua tibia que por un momento pues de repente calma alivia bueno está bien no pasa nada pero resulta que voy saliendo aquí a la vuelta a la esquina y me encuentro con la verdad me encuentro con lo que que con lo que me dijo no es y entonces ahí es donde nosotros encontramos en el Señor precisamente como es importante ser sagaces en hacer el bien y decir la verdad es hacer el bien decir mentiras es vuelvo y repito pañitos de agua tibia para que de repente la cosa se calme pero cuando el diablo tapa el diablo también destapa y cuando se destapa la mentira termina peor a como pudo haberse dicho la verdad desde un principio que el Señor nos bendiga y nos ayude a ser siempre dóciles sagaces a ser astutos para las cosas de Dios gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén hermanos oremos a Dios nuestro Padre por la Santa Madre Iglesia de Dios para que guiado bajo la acción del Espíritu Santo podamos entonces ser sagaces unos con otros en las cosas del reino roguemos al Señor te lo pedimos Señor pedimos al Señor por nuestros gobernantes cuántos gobernantes son astutos para llenarse de riquezas ojalá que vean el ejemplo triste y lamentable de muchos políticos que hoy están encarcelados porque han sido astutos por las cosas materiales y se han llenado de corrupción roguemos al Señor te lo pedimos Señor pedimos también al Señor por todos nosotros a veces dentro de nuestra iglesia somos astutos para las cosas materiales la parroquia a lo mejor tiene una vendimia está vendiendo algo y la excusa de si ya pagué y resulta que no ha pagado nada y dentro de nuestra propia iglesia se presenta en esa clase de cosas para que el Señor nos bendiga y para que seamos sinceros con la verdad por delante roguemos al Señor te lo pedimos Señor recibe Padre bueno estas súplicas tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Señor danos sacerdotes santos Señor danos familias santas Señor danos niños y jóvenes santos Señor aumenta mi fe Señor danos la paz Señor bendice a Venezuela Señor bendice al mundo entero Amén junto al altar de Dios presentamos ahora el pan y el vino junto a este pan y vino presentamos nuestra vida como una ofrenda agradable al Padre no sólo el vino y el pan te venimos a ofrecer queremos darte algo más te entregamos nuestro ser como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión como lo hizo María que su mensaje escuchó y dijo un sí generoso para aceptar su misión hoy quedan sobre este altar oren hermanos para que este sacrificio que es mío que es mío y de ustedes desagradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia mira Señor con bondad las ofrendas que te presentamos a fin de que esta celebración eucarística sea para tu gloria y tu alabanza por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo nuestro Señor cuya muerte celebramos unidos en caridad cuya resurrección proclamamos con fe viva y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza por eso con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos está el cielo y la tierra de su gloria oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas en tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío yo te adoro bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar sea para siempre bendito y alabado te adoramos Señor te pedimos perdón de nuestros pecados aumenta nuestra fe del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío yo te adoro bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados sangre de Cristo santificanos sangre de Cristo protégenos sangre de Cristo sálvanos este es el sacramento dentro de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión en el cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios con San José su esposo con los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro obispo Mario Moronta Juan Alberto su obispo auxiliar al orden episcopal a los presbíteros y diáconos de todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo en oro y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tu eres el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes dense fraternalmente el saludo de la paz Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Danos la paz Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios El que quita el pecado del mundo Dichosos, felices los invitados A este santo banquete del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de Cristo Custodiguarde nuestras almas hasta la vida eterna Gusten y vean que bueno es el Señor Dichosos los que lo gusten Hermanos, les invito para que repitan esta oración De comunión espiritual Diciendo todos Señor Jesús Tú sabes el deseo que tengo De recibirte sacramentalmente También sabes el por qué No lo puedo hacer en este momento Te pido que vengas a mi corazón Me bendigas Santifiques mi vida Mi familia Y mi país Amén Y allí en silencio le damos gracias a Dios Por el don de la vida Por la familia El trabajo, la salud Lo que somos Y lo que tenemos Damos gracias a Dios por los amigos Por aquellos que nos ayudan Nos hacen el bien Por aquellos Que con su astucia Ayudan A salvar el alma de otros Damos gracias a Dios Por esta santa misa En silencio Demos gracias Gracias a Dios Y decimos todos, gracias Señor, gracias, gracias María, gracias, y le cantamos a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! ¡Que viva! Y por eso, mientras más compartamos la Eucaristía, más muchos fieles podrán recibir la Eucaristía de Acción de Gracias. Y quiero pues recordarles que continuamos con los trabajos de remodelación de nuestro Templo. Estamos muy contentos y aquí a diciembre esperamos, con la visita de nuestro Señor Obispo, Monseñor Mario Moronta, hacer la entronización de unas nuevas imágenes que estamos también diseñando para nuestra parroquia a través del Apostolado Mundial de los Sagrados Corazones de Jesús, José y María. Y también pues para aperturar la Iglesia con la nueva remodelación, les invitamos pues para que también se sumen a esta bonita obra de Dios que estamos haciendo en la parroquia. Sé que les dará mucha alegría el ver la nueva remodelación de nuestro Templo, al cual esperamos que para todos sea de nuestro agrado y que sea del agrado de nuestro Señor. Oremos. Concédenos Señor que este memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo nos haga morir de veras al pecado y renacer a una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Con la alegría del Señor que es nuestra fuerza para ser sagaces en las cosas de Él, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Que Dios te bendiga.